Hablamos ahora de la decisión del gobernador Daniel Scioli, está estudiando declarar la emergencia económica en la provincia de Buenos Aires. La pregunta para Raúl de la Torres, ¿qué va a pasar con las obras públicas? Lo que va a pasar con las obras públicas de la provincia dependerá mucho, como se decían, los recortes de gastos que evidentemente va a aplicar la provincia. Sí, como espera el gobernador Daniel Scioli, la legislatura bonaerense vota este proyecto que ayer el Ministerio de Economía de la provincia elaboró y ya fue enviado a la legislatura bonaerense. Mientras tanto, ayer el Ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, se reunió por la mañana con 15 intendentes del Conurbano. Por la tarde lo hizo con otros intendentes del interior de la provincia, quienes le prometió que los planes de obra pública para este año van a continuar en la provincia. Los planes de obra pública que dependen del presupuesto nacional. Esto es un importante aporte y así fue recibido por los intendentes porque de esta obra pública depende mucho de la actividad económica que hay en las provincias, no solo la estabilidad financiera de cada una de las comunas. Recordemos que hay una cantidad de empleo, de contratos con empresas privadas, de actividad que se genera a partir de la obra pública, sobre todo en distritos muy numerosos. Podemos hablar de La Matanza, Almirante Brown, Florencio Varela, Avellaneda, algunos de los cuyos intendentes estuvieron ayer en la reunión y al término de esta reunión manifestaron su satisfacción por los dichos y las garantías que le dio Julio De Vido. Por la tarde estuvieron los intendentes de Arrecife, Paradero, Carmen de Areco, zona que suele recorrer Roberto Gómez Ragosa, que tiene sus campos por ahí. También a ellos las obras públicas los van a beneficiar con el mantenimiento de los planes previstos para el año en curso.